Un total de 408 personas fueron retenidas por faltas administrativas durante los operativos de las fiestas tradicionales del Carnaval 2016, que comprendió del 28 de enero al 9 de febrero, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Pese a ello, la dependencia estatal declaró saldo blanco en este ejercicio. Todas estas personas quedaron a disposición del regidor del ayuntamiento, mientras otras 32 fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche por diversos delitos, 16 de ellas por el delito de robo, 9 por daño en propiedad ajena, 5 por delitos contra la salud y 2 por lesiones calificadas. En este periodo de Carnaval fueron dispuestos 350 agentes de la Policía Estatal Preventiva y de Vialidad, así como 20 del Ministerio Público para Salvaguarda de los Campechanos. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.